Al desnudo con Desirendar La actuación del humor, su vida Así lo describimos a Daniel Julio Mauricio Travesí Canedo Reconocido actor, humorista y presentador de espectáculos Nació el 28 de agosto de 1964 en Cochabamba Sus padres Julio Travesí Anido y Gina Canedo Realizó sus estudios primarios y secundarios en su tierra natal Divorciado y de dos hijos, Sara y Julio Ellos son el motor de su vida Daniel es artista de profesión Además de su legado de familia Sus hermanos Cecilia Travesí Es directora teatral Janina Travesí, actriz y su hermano El reconocido actor Peter Travesí El público amó y vibró con los personajes interpretados por él El más conocido, el charanguito Le preguntamos a Daniel Travesí ¿Cuál es su mayor logro? Él nos respondió Continuar con la labor que empezó mi hermano Tra-la-la Que ha celebrado de 100, 33 años de éxitos Risas y aplausos Daniel Travesí tiene muchos retos aún Uno de ellos en común con su familia Que si Arte, Escuela Integral de Arte Siga posicionando en el país Además proyectos Tra-la-la en televisión 33 años de trayectoria y un mundo todavía de retos por delante De retos con que se vienen, ¿no es cierto? De la mano de la familia Esa familia que ha apoyado muchísimo todo lo que se ha realizado durante este tiempo Bienvenidos, gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Esperemos que hayan unos 66 años Pero claro que sí Comentamos, ¿cómo fue? ¿Cómo arrancó? Si bien conocemos, ¿no es cierto? Y hablamos, además de que ha sido un gran logro el poder Seguir el legado que dejó tu hermano ¿Cómo fue que arrancó todo esto con toda la familia? ¿Cómo inició lo que es Tra-la-la? Bueno, realmente fue muy bonito La familia Travesí hacía teatro Yo desde muy chiquito en Camarines me acuerdo En el teatro allá Y diferentes teatros Pero hacía un teatro Hasta que el año 81 Como que la televisión un poco mató el teatro en Cochabamba Y mi hermano se unió a Benis Lacunza Y entre los dos sacaron un espectáculo para niños Que se llamaba, Tra-la-la El mundo de los niños ¿Cuántos años tenía tu hermano? Mi hermano, a ver, yo tenía 18, unos 25 A ver, 23, 25 años 25 años 25 años Y este espectáculo se lo daba solamente los domingos En un local en Cochabamba para niños Cada domingo un espectáculo diferente Y así fue que nació el espectáculo para grandes Porque sucedió un fenómeno Inicialmente el espectáculo para niños Iba por decir papá, mamá Con cuatro o cinco chicos Fue pasando el tiempo Y se invirtió Empezaron a ir dos chicos Con cuatro o cinco grandes Entonces ahí nació la idea Bueno, haremos lo mismo en la noche Para que vengan los grandes Y ahí nace Esto es Café Conocer El primer espectáculo a trabar Un 25 de febrero del 82 ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo esto con tu hermano? Ocho años estuvo Peter ¿Ocho años? Sí Hasta el 90 Y es donde lamentablemente no lo dejó ¿Cómo pasó la familia ese tiempo? Eso fue muy duro Fue muy duro y creo que si no lo hubiéramos hecho como lo hicimos El trabalán no hubiera continuado 15 días después de que Peter falleció Estábamos estrenando su homenaje Un espectáculo de homenaje a él Y de ahí ya no paramos O sea, creo que él mismo nos dio la fuerza para poder hacer ese homenaje Y seguimos hasta el día de hoy Porque no paramos El trabalán no para 15 días después empezaron a planificar No, estrenamos ¿Estrenaron? Claro, 15 días después Ah, o sea, no es que empezaron a planificar Que empezamos de nuevo ¿Y dentro de... o sea, fuera de lo que se ve en las tablas ya con la familia ¿Cómo llevaron la situación? Bueno, nosotros siempre hemos sido muy unidos Todos trabajamos en ese entonces Mi hermana menor Janina también trabajaba con nosotros Los sobrinos eran muy chiquititos Pero está difícil Gracias a ellos tuvimos mucho apoyo de los amigos De los socios de Peter en ese entonces Que nos impulsaron No nos dieron el primer arranque Pero no fue nada difícil No fue nada fácil ¿No estaban preparados? No, no, indudablemente no O sea, Peter Para hacer el trabajo que hacía él Tuvimos que entrar cuatro personas A hacer el trabajo que hacía él solo Él dirigía, él escribía Él, él hacía todo Estaba en la música Estaba en los bailes O sea, nosotros tuvimos que dividirnos El trabajo que él hacía Para poder hacer todo ¿Viste que uno se puede preparar más En este tipo de situaciones Cuando acompaña al familiar A la persona que ama En un proceso de enfermedad ¿A ustedes no les O sea, no les tocó No tuvieron la oportunidad De prepararse? Me imagino que Debe ser como tú dices No se va preparando Pero no Y lamentablemente En el caso de mi papá En el caso de mi hermano En el caso de mi mamá O igual Sí Bueno, mi papá murió Cuando yo tenía siete años Hubo un ataque al corazón También De inmediato Mi mamá murió Hace Seis años Siete años De un aneurisma cerebral Y estaba de vacaciones Estaba de viaje No estaba con nosotros Ya no la vimos más Porque ya vivimos En cenizas Ahí está el caso de la vida Pero No sufrieron No Los que más sufrimos Somos nosotros Exactamente ¿Pero dónde sale la fuerza? Yo creo que uno Se va escaldando Como dicen Sí Uno Como si tuviera un callo ya Y bueno La tercera vez Y ya con mi mamá Ya Uno se siente más fácil Pero Ya no fue una sorpresa Tan grande De todo lo que venían Lo que venían viviendo Y superando además Claro Y Me imagino que eso Debe tener mayor significado Todavía para ustedes Trabajar como familia En lo que hacen Yo creo que de ahí La unión hace la fuerza Claro De ahí Tanta Tanta Tantas energías Lo hacen a uno más duro Más fuerte Y lo hace unirse más también Tanto así que El Trabajar como el elenco Es una familia Claro No solamente por nosotros Familia Sino nosotros Trabajamos como familia Nos cuidamos Nos protegemos Es muy bonito ¿Tus hijos? Sarita la mayor Está en la universidad Tercer año en medicina Medicina Pero le encanta Le encanta cantar Es una cantante innata Nunca ha estudiado Ni nada Pero ya En Ciertes En la escuela En las En la escuela Dan exámenes Y hacen un espectáculo Ya Ya se ha lanzado Ya ha cantado En público Mi hijo Julio No Mi hijo Julio Es más Más introvertido Él está todavía en colegio En el último año Sale bachiller este año Se va para pilotaje Pero veremos que pasa Veremos que pasa O sea Hasta ahora Ninguno de los dos Se inclina Por hacer lo que ustedes Han venido realizando Tanto Bueno Sarita yo creo que Una vez que termine Su 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 Quien sabe Es imposible Que se inclina Y Venga a trabajar Con nosotros Después de las Las hijas de mi hermano Las tres Tenían inclinación Pero ninguna Pero ninguna Está trabajando Con nosotros Los hijos De mi hermana Si Dos de ellos De los tres Manolito Que está en el elenco Con nosotros Marianela Que está con el Pocholo Su esposa Y Bueno Nosotros Cecilia Manolo ¿Cómo has Dividido eso Tu tiempo Decías No es cierto Y lo mostramos A través de la producción De que Son todos los hijos No es cierto Te transforman Absolutamente todos Pero ¿Cómo es un artista Para poder dividir Y equilibrar El tiempo Que comparte Con mis hijos Lo que pasa es que Como son tantos años Mis hijos Pero si te están Acostumbrados Al ritmo de vida Que yo tengo De alguna forma Parecería que no los veo Pero si los veo Yo estoy todos los días Con ellos Tengo un ratito Ya sea al mediodía O almuerzo ¿Viven con ellos O viven con la mamá? No, viven con la mamá Pero yo almuerzo Con ellos todos los días Mientras estoy en Cochabamba En la noche Estoy un ratito con ellos Mientras estoy en Cochabamba El único problema Son los viajes Pero también Ellos están acostumbrados Porque desde que nacieron Yo viajaba Y viajaba Y viajaba Y sin viajar O sea No creo que Haya sido algo En su vida Para ellos Ellos lo ven Pero es normal Porque su papá Siempre ha sido así ¿Hace cuánto tiempo Que ha sido divorciado? Van a ser cinco años Cinco años ¿Qué crees que sucede Dentro de un matrimonio Para que no pueda llegar Como uno lo planifica? Ahí está Ahí le das en el clavo Yo creo que Ese más bien Es un problema De la artista Es más difícil No para los hijos Para la mujer El entender El tipo de vida Si es que no eres artista Entonces Ahí yo creo que Se nace con eso Entonces no se lo puede enseñar No se lo puede explicar Y lamentablemente Es tan fuerte Es parte de uno Es mi vida Entonces La fuerza La inclinación Siempre va a ser Para el artista Claro Para el arte Y es difícil realmente Poder comprenderla Si yo me pongo En la situación Del otro lado Debe ser Debe ser Muy difícil ¿Cuánto tiempo Estuviste casado? 16 años 16 años Tampoco es poco No, no es Entonces Ha sido una Delichar Desde mucho tiempo Entonces Para poder entender La vida que lleva Un artista Y más todavía En nuestro país Donde Definitivamente Se hace por amor Al arte ¿No es cierto? Es, es Es Se tiene que nacer Como se decía Naces Naces con eso Dentro Que además Lo extrañas O es parte tuyo No puedes estar Mucho tiempo Sin hacerlo Y Si no empiezas A bañar las paredes Claro ¿Ya has planificado O has pensado En rehacer tu vida? Sí, sí Con el tiempo Bueno Espero que yo No me vaya tan rápido Con nosotros Con mi hermano Sin avisar a nadie Pero Yo considero Que hay que dar De tiempo al tiempo El trabajo ¿Estás en una relación Ahora? Sí, sí Tengo Uno por aquí Otro por allá Ay no En serio No, mentira Es que No es cierto Vamos a un corte ¿Qué pasó? No, pero yo soy de esas personas Que piensas así Que hay que Todo tiene su tiempo ¿No? Y ahora estoy muy concentrado En mi trabajo Estoy Tengo Tengo una actividad paralela más En mi negocio Y Muy poco tiempo Pero Ahí estamos Ahí estamos Haciendo lo que nos gusta hacer Que no todos en la vida Lo tienen O sea Yo tengo cuantos amigos Que Tienen una profesión Y trabajan de otra cosa Claro O Trabajan con su profesión Pero nunca les gustó Y yo creo que Uno de los privilegios De la vida Es el poder Hacer lo que a uno Realmente le gusta ¿No es más complicado Trabajar con una familia? No Bueno En nuestro caso Son muchísimos años ¿No? Entonces Más bien Hay una relación Nos conocemos muy bien ¿Tienen mezclado El tema de Familia Trabajo Y responsabilidades O Cuando están trabajando Cada quien en su función Y de ahí para afuera Empiezan nuevamente A amarse Tiene que ser así Tiene que ser así Sí Sí El trabajo En el momento de trabajar Hay que trabajar Si tenemos que pelearnos Nos vamos a pelear Hasta ponernos de acuerdo Y no tiene nada que ver Con los sentimientos ¿No? ¿Y no les ha llegado Así un momento En que ya ¿Saben qué? Dejámoslo Ya nos peleamos Ya nos enojamos Ya no quiero más Llega Llega Pero por un ratito Llega Por un ratito Un cinco minutos Después estás buscando Otra vez Para volver a iniciar la charla ¿No? Claro Muy lindo Tenés una excelente relación Cuando hermana Decía Ella Nos comentaba Cecilia ¿No es cierto? Cecilia Diciendo que Cómo va la cosa ¿No? ¿Y trabajar con Juan Salinas? Juanito es una linda persona Lo conozco muchos años Uno de los primeros Nuestro primer manager En La Paz Y lo sigue siendo Nuestro representante ¿Cuántos años? Ahora con ventas Como treinta años ¿Treinta años? Sí, me acuerdo La primera vez que fuimos a La Paz Con un espectáculo que se llamaba Felicidad comienza con fe No me acuerdo el año exactamente Pero ochenta y Que fuimos a La Paz A hacer funciones populares Al Teatro Tesla Él nos recibió en el Teatro El administrador del Teatro Y bueno Desde ahí lo conozco Después se volvió Nuestro productor Ahora está con marketing Y ventas O sea Trabajado muchísimo Muchísimo ¿Cuál crees vos Que es el éxito Del secreto Para poder mantenerse No solo con lo que hacen Ustedes como familia Como decir Que se resuelven En el segundo Los problemas Sino también con gente Que está de afuera Trabajando tanto tiempo Con ustedes Bueno Lo que pasa es que En el caso de Juan Él siempre Ha trabajado en este Tipo de La actividad Que él está haciendo Que es vender Que es representar Artistas Y Creo que Ha sido muy fácil La fusión Se podría decir Muy buena amistad También Entonces Hemos tenido problemas Y hemos tenido problemas Que casi nos agarramos Casi nos agarramos Pero Después siempre Vamos a los meses Oye Pero hemos visto No es cierto Pasar a diferentes personajes Por Las tablas Con el Tralala ¿Qué sucede Para que Aquellos personajes Precisamente No Queden agarrados A lo que ustedes Afrontaron? Bueno Hay dos tipos Bueno Perdón que los clasifique Pero Lo veo así Dos tipos de artistas Uno El que se ha formado En el Tralala Y se ha ido Y otro El que solamente ha pasado Y ya es artista Y ha pasado Como En ambos casos Hay muchos Me imagino que tú Te refieres a los que han nacido En el Tralala Que se han formado En el Tralala Y Estábamos acostumbrados A verlos Con la cara de Tralala Claro Y es Es como siempre dicen De los hijos Las crecen alitas Y empiezan a volar solos Y creo que es eso Ahora Peter decía Son ciclos Me decía Son ciclos Son etapas Que va quemando el Tralala Para poder crecer Porque si no Se estancaría Y si usted fija Es que de alguna manera Es así Porque cada vez Que se va Uno Como que hay que Ponerle más nieque Porque ya no está Claro Y eso es como Volver a empezar Y me imagino que Es como Peter decía Subir otro por el año Oye Y han sido salidas Pero aunque me meta No ¿En Santa Paz? Sí No No Todas creo que En Santa Paz Decisiones de que Todos son libres De tomar su decisión No voy Programada además No tampoco Deja Nunca nos han dejado Al aire digamos Programadas Show más Y después me voy En buena ley Se puede decir Además que muchos dueños Familia Claro No hay como ¿no? Y no Y muchos de ellos además Se han conocido Y se han casado En el trabajo Ay no te puedo creer Pero claro Hablo el caso De mi hermana Janina y Fico Se han conocido Se han casado El Pocholo Gary con Marianela Se han casado Se han conocido Casado en el trabajo Claro que sí Jenny Sorrano Y Raúl También se conocieron En la sala ¿Qué tal? Ha sido más Ha ido más allá ¿No es cierto? Ha ido formando parejas También No solo artistas Claro Ha ido formando parejas Y matrimonios ¿Qué sueño te falta Por cumplir? Bueno Yo creo que Siempre soñamos Con la universidad Del arte Tenemos una escuela La chiquita Se llama así Arte Sistema Integral De Artes Escénicas Donde ya estamos Trabajando el tercer año Y donde enseñamos A hacer show O sea No enseñamos Teatro Canto Baile Enseñamos Actuación, canto y baile Pero enfocado Al espectáculo Lo que nosotros hacemos Y con muy buenos resultados Tenemos en este momento Dos De los artistas Haciendo elenco Que ya son De las promociones De De la escuela Está Alfonso El imitador No sé si lo has visto Joao Segar Está empezando A dar frutos Creo que uno de los sueños Es que esto Siga creciendo Oye Son 30 años Ahorita estaba pensando Mientras hablaba Que dé frutos Son 30 años Ahora nosotros decimos A la gente le cuesta Nosotros necesitamos Tenerlo como Parte de nuestro día a día De las actividades Disfrutar del teatro Llevar a nuestros hijos Que sea parte De las actividades De hacer con la familia Hace 30 años atrás ¿Cómo lo hicieron? Era mucho más difícil La gente no lo tenía En el chile incorporado No No, no Y al principio El Tragala Tenía Mira En los dos primeros años El Tragala hizo 15 espectáculos El primer año Se hacía un espectáculo Para dos fines de semana ¿Cuánta gente asistía? Estábamos hablando De que teníamos No sé 500 o 600 personas Que nos veían Y no había más Entonces acababan Esas 500 personas Y había que hacer Un espectáculo Para que vengan Vean las mismas 500 Claro O sea que ya se conocían De memoria Ustedes a su público Y bueno La televisión fue el medio Para poder Para poder hacer Funciones populares Que es donde se empezó a crecer ¿Cambiarías algo De lo que has hecho Durante todo este tiempo? Eh no Tal vez lo mejoraría Me gustaría mucho Siempre me Me gustó Y me gustaría mucho cantar ¿Cantar? Haber sido un buen cantante ¿Te ensayaste alguna vez? Sí, claro He cantado En un show ¿Y? Sí, me sacaron Sí, ensayadito Disimulado Con muchas cosas No, por decirte Complimentar ¿Hubieras soñado Con hacer alguna otra cosa? No No No, o sea No, no Creo que no No creo que lo hubiera hecho bien Tampoco ¿Me sentís una persona completa Realizada con todo lo que has hecho? Creo que voy en camino ¿Sí? Creo que voy en camino Creo que todos vamos en ese camino En la búsqueda de la felicidad Es el felices Encontrarla Felicidad comienza con fe Y sí Entonces vamos en camino Creo que Y en buen camino ¿Seguís apostando Por lo que se puede hacer En el tema de la remolida? Sí, por supuesto Eh Con todo mi corazón Con todo mi alma Eh Y seguimos En eso Seguimos con planes A veces soñando demasiado alto O te caes Entonces No Estamos perdiendo tiempo Empezando de abajo Desde dentro del río Pero Eh Siempre adelante Qué lindo Realmente El poder ver No es cierto Las ganas Y más todavía Por lo que comentábamos En ese momento Hace 30 años La gente realmente No lo percibía De la misma manera Ahora Yo creo que Hay muchos canales Que se han abierto Para que La gente La gente La gente lo pueda sentir Lo pueda ver Como ustedes Lo han soñado Sí Yo creo que Bueno Cada vez se acerca más Ese momento En que Eh Por decirte Eh Las artes escénicas Sean una materia En el colegio Qué lindo serían O el baile O el canto Y son muchas risas Las que ustedes arrancan Han sido muchas lágrimas Las que han habido Detrás de eso Eh No sé si Yo creo que más risas Que las risas Sí Sí Por supuesto Es Eh El Las risas Es el alimento De la ronda Por eso No estamos muy gorditos Pero Estamos bien alimentaditos Me parece bien Nos contó Un pajarito por ahí Eh Va un año Que estoy de happy Que estás de happy Sí Estoy empezando a contar Hacia atrás Ya tengo 49 Ah me parece muy bien Felicidades por eso 49 Entonces ¿Cuál es tu deseo Del día? Normalmente dicen No tres deseos No lo digan Pero queremos uno Que sea abierto Al público Que el público Disfrute el show Este fin de semana Está bendísimo Está delicioso Que lo disfruten Como lo disfrutamos nosotros Como ustedes Lo disfruten Sobre los delitos Entonces Mil felicidades Que Dios te bendiga Muchos Gracias Que sigan los éxitos Que sigan cosechando Cada una de las cosas Que han sembrado Con este trabajo maravilloso Junto a Talalá Junto a tu familia Junto a todas las pruebas Superadas Mil felicidades Y gracias por haber estado Aquí con nosotros No gracias a ti Gracias al programa Y bueno Los esperamos Te esperamos también Gracias Reír No hace daño a nadie No hace daño Para nada Y tal y cual Como lo dijimos al inicio Un gran soñador De verdad Amante de todo lo que hace Gracias Gracias por habernos acompañado Al desnudo Con decir Durán Al desnudo